El aero camino Scorpion de mi vida, Scorpion de mi corazón, que bueno que me acompañas en el día de hoy Bueno, ciertas cosas espirituales que me preocupa un poco en las cuestiones de la familia, del hogar Hay como un enemigo oculto ahí dentro de la propia familia Y es como que si estuviera riéndose del mal que te está sucediendo a ti A tu familia, como que tu esposo no consigue empleo o algo Y entonces como que está ahí, como que, que bueno que le pase, ¿no? Pero mira, la vida es como un boomerang Todo lo malo que tú hagas, tarde o temprano se regresa, ¿verdad? Entonces te lo digo, no es por ti, sino por lo que te están haciendo Te están acusando de algo injustificadamente dentro de tu núcleo familiar, ¿no? Por favor, cuidado con estas relaciones Y más que todo que te vas a sentir incómoda, te vas a sentir como muy incómodo No sé, las cuestiones matrimoniales también llegan un momento como que Se van a ir pronunciando en ciertos bajones por ahí Pero debes confiar en tu pareja porque yo veo que Él va a tratar de recuperar esto lo más pronto posible Hay que ser muy discreto con los planes Y más que todo, buscar un cambio ya definitivamente de ahí Cuidado con algunos problemas cardiovasculares Las personas de este signo que sufran de algún problema O de algún trasplante, de alguien que haya padecido ya De algún infarto, alguna situación de esa Debe mantener su tratamiento adecuado Las personas de este signo específicamente Y buscar la forma y la manera Y no quedarse sentado en la casa Hay que salir a caminar un poquito, ¿verdad? Recuerde que siempre hablamos de eso De la actitud física, de la actitud espiritual Y hoy en día que las cosas van a ir cambiando Y si supiera que en 2015 se va a atravesar ciertas cositas ahí con la salud Que nosotros tenemos que ir empezando a caminar Y a estar rompiendo todos los paradigmas de nuestra vida Y a estar tan sedentario, ¿verdad? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior